Tal como se habían programado las obras de modernización del aeropuerto, Jalpan de Serra ya concluyeron para convertirlo en un aeródromo, por lo que enseguida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, llevó a cabo una supervisión de las obras y del cumplimiento de las normatividades aeronáuticas federales, y resultado de ello, dijo, hay que cumplir con algunas observaciones, así lo manifestó Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. En el marco del segundo día de una intensa agredida de trabajo por la zona serrana en la plaza de Jalpan, durante la entrega de la segunda etapa del malecón, dijo que dentro de un mes ya estará en operación el aeródromo para el municipio de Jalpan de Serra. Está totalmente terminado el aeródromo, antieras vinieron a hacer observaciones, nos pidieron ahí, Pati, nos pidieron cortar unos árboles, para que entren y sacan bien los aviones, y una malla, pero mitigamos, Pati, mitigamos. Y con esto vamos a traer, a quien no le gustan las curvas, de Querétaro para acá, o de algún otro lado, traer turismo local, turismo nacional, y turismo extranjero. Yo estoy seguro que con estas observaciones las tendremos listas en un mes, y tendremos ya volando gente, turismo para Jalpan, y para toda la zona serrana. Muchas felicidades nuevamente, su secretario, muy agradecido. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.